DANGEROUS DELIVERY No 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 Es un Duda Ponle pausa Y me Me saco Porque Es el segundo juego que hace eso Cuando le pongo pausa me saca de todo el juego ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Cierra la puerta man Si sale algo voy a quitar el juego Voy a quitarlo No 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 voy a Lo siento pero se me dio Oh no se como decir se me dio Eso si es que tuvo sentido Ay lo senti Ay no me gusta eso Eso Escuchaste eso? No 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 Ok voy a A menos ya se como se ve y ya se todo Tuve que quitar el juego Obviamente Andale apóyame aquí Ok 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 Es que llevo tan lejos No 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 llevo lejos ¿Por qué está bogeado? Estoy presionando E y no funciona Abre el package Es cierto ¿Por qué no lo abres? No 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 me hagas nada Papi Ok Por favor quiero reírme Pero no se puede No se puede No se puede ¿Cuál llave? ¿Dónde? Lo consigo de su De su ¿Ah? ¿Cómo? Míralo Míralo ¿Sabes qué? Atácame Atácame Ok En serio ya puedo verlo Ya No tengo miedo En serio eso fue lo que me dio miedo Ya entendí Ya entendí lo que me da miedo Y la verdad es bien obvio Son los ruidos que ponen Los ruidos que ponen da tan... Así como puedes poner ruido que tu quieras Y va a dar miedo Pero los monos No, eso no puede tener que ser Lo escucho Ahí viene, ahí viene Ahí viene Eso escucha bien chido Lo escucho atrás Y luego a la izquierda Y luego... Wow ¿Cómo hacen ese sonido? Esto está increíble Oh No es cierto 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 Please, please, please ok Estoy tan feliz Ok no, no, espera 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 No lo puedo creer No puedo creer It's close No, 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 no Cierra la puerta Si hice eso, me rendí No se porque hice eso, nunca te rindas Nunca en la vida te rindas No se porque hice eso, estoy tan menso Miren porque estaba seguro Que había muerto Era para room 9 Exacto, 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 sí 200, no sé, es que se me olvidó Ok, no voy a gastar stamina Mucho, mucho Yes 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 No se como supo que era room 9 Pero... No me importa No me importa la verdad Está lejos, está lejos, está lejos Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta Oh... Oh, what, what, ¿onde, donde, 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 donde Ok, fui al lado equivocado, obviamente Me están escondidos, no sé, lo siento No se puedo creer Mi espalda, siento que Siento que la zafaron Siento, you have escaped ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? Wow, es que soy buenísimo ¿Cómo le hago? No entiendo, ¿cómo le hago? No es cierto ya Digo que fue playing, exacto La verdad me divertí Pero no, para nada Bueno, así, ok Eso fue Voy a ver videos otra vez Para que se me quite ya Dangerous delivery